Mario Magda, momentos. Cuando se produjo la retirada definitiva del extraordinario jugador de fútbol Andrés Iniesta, el exquisito estratega y refinado deportista del Barcelona, se produjo una sombra, se ensombreció por momentos algo, y Iniesta, tan dotado para el arte como para el deporte, es emocionante repasar partidos, y podemos ver muchos, que fueron integrados por Iniesta, nunca fue jugador de otro que de nadie fuera del Barcelona. Educado y formado en la masía, es decir, como el, digamos, el invernadero de jugadores juveniles y chicos para probablemente ser destinados a la, a la, con suerte, además que siempre hace falta a la, a la división mayor, al Barça, es el mejor equipo del mundo. Bueno, Iniesta proviene, proviene de allí. Y al anunciar en una conferencia de prensa, y después de un partido, que ya no quiere jugar más, por una razón muy sencilla, ya no tengo más para dar. Hasta aquí he llegado, ¿no? No voy a mejorar en adelante. Y mirá que fue grande, y podría haber seguido jugando muchísimo tiempo. Y muy discreta, muy a la catalana, que no son integrantes de un pueblo que se derrame en sentimentalismos, tuvo que secar una lágrima. El hecho del fútbol, del gran fútbol profesional, que está compuesto al mismo tiempo de la luz y de la sombra, de la belleza y de la sordidez, bien merecía la lágrima de Andrés Iniesta.